El gobierno departamental rechazó las acciones terroristas que dejaron daños materiales en las estaciones de policía de los municipios de Curumaní y Pailitas la noche del sábado 19 de septiembre y anunció la realización de un consejo de seguridad para el próximo martes. El gobernador encargado del departamento, Wilson Solano, dijo que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, las fuerzas militares desplegaron operativos para hacerle frente a los enemigos del orden y para ejercer el control en la zona. Confirmó además que ha convocado organismos de seguridad, autoridades civiles y representantes de la fuerza pública para la realización de un consejo de seguridad en el que se analice la situación de orden público en el departamento. El mandatario también manifestó el respaldo a los alcaldes para gestionar el mejoramiento de las infraestructuras afectadas y el incremento del pie de fuerza. El secretario de gobierno departamental, Eduardo Campo Corrales, indicó que se intensificarán las acciones por parte del Ejército Nacional en todo el departamento, especialmente en la zona sur, y reiteró el respaldo del gobierno del Cesar a la Policía Nacional. El ataque a las estaciones ocurrió en horas de la noche del pasado sábado, cuando sujetos desconocidos lanzaron artefactos explosivos contra las instalaciones policiales casi que en forma simultánea en ambos municipios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!